El ARC 20 de julio es la primera patrullera oceánica construida en Colombia en los astilleros de Cotecmar y fue nombrada y seleccionada por la Armada Nacional para realizar la primera expedición científica colombiana a la Antártica, Expedición Caldas. Esta fue una experiencia muy importante, no solo a nivel personal y profesional, sino también a nivel país, porque uno de los objetivos principales es que este buque construido por Cotecmar en astilleros colombianos fue la materialización de un sueño, ir por primera vez como una audidad de guerra a realizar investigación científica en la Antártida. Es un buque muy flexible, en el cual en la Antártida lo que juega uno es con el tiempo. En cualquier momento podemos estar en aguas calmadas, pero en menos de 10, 5 segundos se vuelve un caos. En la unidad no se sintió nunca frío, tuvo una buena calefacción. Eso fue lo mejor que pudimos encontrar en la Antártida, ya que cuando uno llegaba, después de estar 4 o 3 horas abajo en el agua, quería uno era sentir el calor, y que más que poder llegar a la unidad y sentirse cómodo. Me siento muy agradecido con Dios, con la Armada, con toda la tripulación. Pues fue una muy buena experiencia con todo el personal. Fui el primer buzo colombiano de la Armada y de Colombia en hacer inmersión en aguas Antártidas. Fue una buena experiencia a temperatura bajo cero. Se utilizaron unos trajes especiales para hacer tales inmersión, inspecciones al casco, verificaciones, el comportamiento de las propelas, las palas de timón, el sistema de ejes y todo el casco en sí, para ver en qué afectaba si se le pegaban las incrustaciones marinas. Ha sido para mí personalmente una buena experiencia. Este es mi primer buque, una unidad mayor, y construida en los astilleros de Cotemar, Colombia. Pues me siento muy agradecido con la Armada. Soy de la primera tripulación, además de eso, y vine a hacer el buque. Vi toda la construcción y la adecuación de todos los equipos a bordo de la unidad, y me ha parecido una excelente unidad. ¡Gracias! ¡Gracias!